Das más, quizás no imaginas la fuerza que está en tu interior Das más, no esperes que broten solo bajo presión Das más, no pierdas tiempo, vamos, ponte al timón Das más, tu empeño abriendo paso a tu corazón Das más, te adeguello con las maldiciones Das más, pon el sello de tus emociones Arranca dependencias, impotencias, astinencias Das más, te adeguello con las maldiciones Das más, te adeguello con las maldiciones Das más, te adeguello con las maldiciones Felicidad del Club Puro en tu día Que lo pases con ganadería Muchos años de paz y amonía Felicidad, felicidad, felicidad Hola, hola, con la alegría del Club Puz de Cuba estamos iniciando una nueva emisión de Das más Caballero Y de los que gustan de los animales, el programa de hoy les va a encantar, ¿verdad? Pues sí, hoy estamos celebrando el primer añito de este Club Puz Caballero Y como pueden ver, por supuesto, estas son personas que se preocupan por el bienestar animal Así mismo es, entonces quédate con nosotros, quédese todos por favor Claro Porque ya comenzó una nueva emisión de Das más Y aquí quizás también pudieras encontrar tu historia Y la historia de todos ustedes ¡Alegría! Y la alegría Porque seguimos cantando mucha felicidad No quiero nada más que oírte respirar Tú cambiarás mi mundo Somos lo especial, la única verdad La esencia que da rumbo Cansados de trato dormir sin parar de soñar Nos levantamos Dejando el dolor de un pasado Ya somos testigos de un presente diferente Vamos a hacer un Britney Porque ahora mismo estamos descansando Pero ha sido todo un entrenamiento súper bueno Y yo feliz de estar aprendiendo Y de presentarles además a estos jóvenes, Javier y Lázaro, bienvenidos Gracias Cuéntame un poco, ¿en qué consiste el entrenamiento este? Bueno, mira, el entrenamiento que hicimos Que fue un entrenamiento más bien de perros de exposición Es un entrenamiento para que Durante la exposición, durante el juzgamiento de estos perros Se muestren de la mejor manera posible Y los jueces tengan No pasen tanto trabajo a la hora de revisarlo Y se muestre bien las características Y las virtudes de cada ejemplar Este entrenamiento ayuda a establecer Después en los hogares Un mejor comportamiento Un perro equilibrado Un perro con mayor ímpetu a la hora de socializar Que es el objetivo principal de esta raza Evita que el perro desarrolle conductas destructivas dentro de la casa Porque al venir al parque Entrenar, jugar, socializar con otros perros El perro se desestresa Se libera, juega No rompe tantas cosas dentro de la casa Hace sus necesidades fuera de la casa Mantiene entonces la higiene dentro del hogar Los dueños también socializan al perro En relación a los ruidos externos De carros Las incremencias del clima Cuando llueve, cuando truena Entonces el perro es un perro ya más Se mantiene de una manera más correcta En el ambiente urbano Del día a día Cantamos libertad Sacramos el valor Sin miedo a ver que acusar Cambiando dirección Mal tiempo, buen amor Para eso no hay excusas Y yo quiero saber también Cómo ustedes alternan sus O sea, capacidades profesionales Con también su vida personal Porque yo pienso que a esto del entrenamiento También le dedican muchísimo tiempo Cuéntenme de eso Nosotros andamos Desde que nos levantamos Es con perros Nos acostamos con perros Trabajamos el día entero con perros Aparte de adiestradores veterinarios Yo sí soy más adiestrador profesional Trabajo el día entero Tengo perros en mi casa Aparte de los míos Perros de mis clientes Que los tengo conmigo Que los adiestramos Que los preparamos Salimos a casa de nuestros clientes Al preparar con perros Nosotros vivimos prácticamente Para los perros 24-7 con perros En mi caso Yo empecé criando beagles Un handler profesional Me entrenaron a los perros En una exposición No participó No pudo asistir Y tuvo que asumir el entrenamiento Y atreverme Y a partir de ahí Empecé Con la pasión Porque es una pasión La retroalimentación Indiscutible con los animales Recíproca Nos ayuda A nosotros A apujarnos La seguridad Del momento también Y eso es muy bonito Siempre aprendiendo Y tratando de mejorar Que es lo importante Lo entiendo Con tanto Seguir Aferrados A un plan Que no es un plan Dejando el dolor Del pasado Ya somos destinos De un presente Diferente Cuéntenme ¿Alguna vez Ustedes han sentido Que no dan Para esta profesión O para esta especialidad? Cuéntenme A ver Esta es una profesión Que exige Estudio diario ¿Por qué? Porque cada perro Independientemente De la raza Que cada perro Por su raza Tiene un carácter Y una forma De comportarse distinta Cada perro Dentro de la misma raza Tiene comportamientos distintos Porque son individuos distintos Entonces todos los días Tienes que estudiar Todos los días Tienes que aprender Si nos ha pasado Creo que a Lázaro también le ha pasado Que hemos encontrado perros Que a veces Sus características Su carácter Es un poco más complicado Dices No, con este perro no puedo Con este perro no puedo entrenar Pero siempre se sale Siempre buscas la manera De enseñarlo Siempre buscas la manera De que el perro salga adelante Estoy seguro Que la energía esa Que le pasamos al perro Es lo que nos hace Entonces que el perro Tenga la atención De nosotros Siempre con el reforzamiento positivo Tratar de socializar Con el perro Ese comportamiento Es que nos hace Superarnos Entenar al perro Que el perro Se acople con nosotros La forma del perro El carácter del perro Acople con nosotros Exacto La mayor herramienta Que tenemos los adiestradores Es el vínculo que creamos Con los animales Le damos a la casa Y los perros No hemos llegado Y ya los perros saben Que por ahí viene el entrenador Nosotros somos los que Casi siempre representan La alegría El juego Más allá de que seamos Las personas A los que los perros Siempre más obedecen Que más respeto nos tienen Pero casi siempre El vínculo Es la principal herramienta Que hay con el perro A la hora de entrenar Son súper lindos Los protagonistas La cita Estos los miércoles A las 7 de la noche Así que no es parte Te espero, eh Claro que sí Recuerda que esto es DasMás Y aquí también Pudieras encontrar Tu historia Estamos haciendo Lo que debamos El supuesto baño En seco En casa Sí, es el cuidado básico De los perros En la casa realmente Bueno, déjenme decirles Que me encuentro En el carismático Barrio de Jesús María En La Habana Vieja Aquí en compañía De Claudia Leiva Augustos Quien es Criadora Entrenadora Y manejadora De la raza Pud ¿Cómo te inicias En lo que es la cría del Pud? Bueno, eh Yo me inicié Trabajando con otras razas Realmente en el mundo De los perros A partir de que empiezo A ser manejadora De los 14 años Conozco las razas Me empiezo a relacionar Con las personas De la raza Y finalmente Me enamoré De ellos perdidamente Y bueno, no Ya no tuvo remedio Qué bueno Claudia Quisiera saber De qué va todo este proceso Este trabajo Bueno En la cría ¿En qué consiste realmente? El trabajo de cría Básicamente es La mejora constante De la raza Para no transmitir Enfermedades genéticas No transmitir defectos Y Mucho amor La alimentación de ellos Puede ser variada Siempre tiene que ser una dieta balanceada De carbohidratos y proteínas Pero bueno En este caso Vamos a dar un alimento Producido por Sempalá Que es específicamente para ellos Conocido como pienso Pienso Aquí lo puedes ver ¿Qué ves? Es un alimento seco Es duro Ajá Es duro Pero bueno, ellos están adaptados Y les gusta Ya Tengo entendido que este alimento Este pienso Es facilitado por nuestro club de pub ¿Verdad? Sí, nos lo facilita el club Realmente O sea que ya sabemos Que podemos combinar este pienso Con otro tipo de elementos Sí En dependencia del gusto del perro Porque Es como si tuvieras un niño en casa No sé A él le pueden gustar las cosas O no ¿Cuál sería la porción exactamente? La porción sería esta 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 es la media Esta es la porción de él ¿Tienes alguna anécdota? ¿Algo interesante que te haya pasado? Bueno Cuando yo empiezo con los pubs La primera perra con la que trabajé La vi un día Un día Y a la semana Al evento Al evento Cuando yo entro en pista Yo entro muy nerviosa Porque yo digo Bueno Yo no he podido entrenar este animal ¿Qué hago? ¿Cómo va a reaccionar? Pero no Ella entró Y compitió Como si ella hubiera competido Durante toda su vida Como si tú hubieses sido su entrenadora toda la vida No, ella me paseó a mí Ella me entró a pista a mí Porque Yo no sabía que yo iba a hacer con ella Ella me entró a pista a mí Y me dijo Vamos Que yo voy a ganar Que bonito Fue una empatía y Sí Fue Fue una relación Una conexión Una conexión muy especial Una conexión Y en cuanto a anécdotas satisfactorias Que hayas tenido experiencias Que tú recuerdes con mucho amor Bueno Con esta perrita que te estaba hablando Que siempre me ha pasado lo mismo en todos los eventos La perra era de provincia Sus dueños vivían en provincia Pero por tanto yo nunca veía a la perra Y en todos los eventos la perra ganaba Y competía como si yo la hubiera estado entrenando durante todo ese tiempo Incluso llegamos a la parte más importante de la competencia Que es el best in show El best in show Hablábamos del best in show Y de unos grupos Que incluso este perro pertenece al grupo número 9 Al grupo número 9 Explícanos un poco para conocer A ver Cada raza está dividida en grupos O sea Ajá Las razas se dividen en grupos Según su función zootécnica O sea Según la función para la que fueron creados En el caso de ellos Ellos son perros de compañía Perros de compañía Ellos son Perros muy dependientes de la presencia de sus dueños Son animales muy afectivos Y necesitan ese afecto constantemente Y en el best in show Compiten todos los grupos Puedes estar El muy chiquitito Pero De pronto tienes un Un rat baile delante Ay Dios Impresionante Impresionante Si, si Es la parte más importante de la competencia Realmente Llegar ahí es un logro Y han podido ganar ¿Has ganado el best in show? No Ese best in show no lo pude ganar Pero vas por el Si, no, no nos detenemos Para eso criamos Vas por el, estoy segura Pero en otros concursos Has ganado otros premios me imagino Si Si, si He ganado en bebé He ganado en joven En cachorro He tenido eventos donde he llevado 6 ejemplares de la raza Entonces Siempre hay alguno que va a ganar Que poco de mazo Hola Mi nombre es Edgar Motronis Soy actor Y voy a estar presentando Mi primera historia En Das Mask Una historia que me llena de mucha alegría Ya que soy fiel a un minador De los pubs Y los dejo por un momento eh Voy a la inscripción Que vive el timbre del recreo Viva también la embarrazón Viva también la embarrazón Viva la embarazón Viva el padre del sopeo Frank Jr. su papá Frank Jr. su papá La madre Candelita Candelita Y estoy conversando con Rodolfo Presidente del club pub de Cuba Que por estos días Se encuentra celebrando su primer aniversario Muchas felicidades Muchas gracias Bienvenido. Oye, mi Rodolfo, coméntame, ¿cuáles son las acciones que realiza el club? El club alutina a todos los miembros, a los ejemplares. Nosotros hacemos entrenamientos, realizamos competencias, organizamos el trabajo genético del club, la crianza de los ejemplares. Vamos a los eventos, exposiciones que nos invitan por otras asociaciones afines. Alegra muchísimo que tengan estos caninos un lugar donde poder dirigirse para realizar actividades. ¿Por qué hablamos de bienestar animal y no de protección animal? A ver, la raza Puc es un perro de compañía y como todo perro lleva un cuidado, una atención, una alimentación. Es un perro que es propiamente para una casa y lleva los cuidados que normalmente lleva otro perro. En el club hacemos énfasis en el bienestar animal, la protección de los mismos, el cuidado. Hacemos actividades referentes a estos temas. Oye, ¿y por qué crear un club? Tuvimos la necesidad de rescatar la raza Puc. Éramos un poquito ejemplares en ese momento. También quisimos aglutinar a los miembros del mismo. Y poco a poco fuimos creando una gran familia, hasta tal punto que debido al cúmulo de actividades y tareas que hacíamos, tuvimos la necesidad de constituir el Club Puc de Cuba a través de nuestro órgano de relaciones del Ministerio de Agricultura. Qué bien, y se nota esa familiaridad que me comentabas, ver a todos estos caninos aquí en este parque. Sí, hemos hecho una gran familia en el club. ¿Tenemos otro ejemplar? Sí, el nombre. ¿Qué cosa más bella? Olivia. Olivia. Un hembrito. Olivia. Olivia CC PG 0343. ¿Y el nombre suyo? Marcos de Olofeo. Marcos de Olofeo. Marcos de Olofeo. Igual, papá Frank Jr. Y la mamá Candelita. Candelita. Coméntame algo, al principio, ¿con qué recursos contabas? A ver, al inicio éramos muy poquitos miembros, muy poquitos ejemplares, éramos dos o tres aquí en La Habana y cuatro o tres en Cienfuegos. Alucinamos a este grupo de personas, hicimos un primer encuentro en Ciudad Libertad y poco a poco ahí la familia fue creciendo y realizamos grandes eventos y grandes actividades sinológicas. ¿Y en estos momentos con qué recursos cuentan? Olivia CC PG cuenta con una personalidad jurídica, tenemos unos toques en las relaciones del Ministerio de Agricultura, estamos reconocidos por el Ministerio de Justicia, tenemos una gran cantidad de miembros, tenemos más de 300 miembros a nivel nacional, tenemos más de 300 o 400 ejemplares también a nivel nacional y estamos muy, muy felices por todo lo que hemos logrado en tan poco tiempo. Veamos un año de constituido como asociación, pero cinco o seis años de trabajo como grupo gestor. Es un club reciente, tiene una dinámica muy fuerte, tiene muchos ejemplares, ha hecho varias actividades, siempre de una calidad óptima y tienen muchos miembros, muchas personas jóvenes. Los dos fue trabajado mucho por el club, ya en el comité gestor, ya es club. Creo que el club debe seguir creciendo, incorporándose a más personas, amando más la raza. La formación de estos clubes hace que toda la población se enamore de la raza. Hay muchos jóvenes que les gusta el pastor, otros les gusta el grandanés, otros les gusta el dálmata, y hay muchos jóvenes aquí que les gusta el pub. Y bueno, Rodolfo, a modo de información para el televidente, si tenemos esta raza en casa y queremos pertenecer al club pub, ¿dónde podemos dirigirnos? Sí, a ver, nosotros todos los fines de semana, sobre todo los sábados, estamos aquí en el Parque Talla Piedra, aquí en La Habana Vieja, acerca de la Avenida del Puerto. Realizamos todas las acciones que hemos explicado ahora, los entrenamientos y las inscripciones de los ejemplares y los asociados. Además, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, la página se llama Club Pude Cuba, estamos en Instagram, igual como Club Pude Cuba, estamos en WhatsApp, nos pueden escribir al número WhatsApp 54, 49, 69, 94. Creo que esas son las maneras de encontrarnos y ver el trabajo que estamos realizando en el mismo. Bueno, te felicito por este primer año, que vengan muchos más a estas mascotas también, que están muy bellas, y usted, de recuerdo, continúe en Das Más. Para mí, Das Más significa que nada en esta vida tiene límites y puedes lograr siempre todo lo que te propongas. Quiero contarles que Claudia tiene 19 años y es estudiante de primer año de Economía, ¿cierto? Sí, en la Facultad de Economía. Claudia, cuéntanos cómo llevas esta vida de estudiante con la cría del puro. Bueno, es extremadamente complicado porque es un animal que siente, necesita tu atención, necesita todo tu afecto y por lo tanto demanda muchísimo tiempo. Es muy complicado. A veces terminas de trabajar, de estudiar a las nueve de la noche, pero tienes animales que atender, o al revés, terminas de atenderlo a Eva a las nueve de la noche y tienes que coger y sentarte a estudiar. Es extremadamente complicado. Me imagino. ¿Y en lo cotidiano? ¿Es difícil? Sí, y no, es en dependencia de la ayuda que tengas. Por ejemplo, yo tengo ayuda de mi familia. Y entonces... Me imagino que es primordial. Exactamente. A veces puedes realizar determinadas tareas sin preocupación porque sabes que la familia te respalda. Me hubieras contado que tenías ayuda de abuelita y de mami. Y de mami. Pero ahora quisiera que me cuenten también alguna anécdota que hayan tenido con los PUC. Cuénteme un poco, algo que hayan tenido que superar, algún reto. Cuénteme. Yo creo que el mayor reto que he tenido con la raza ha sido con un ejemplar que vino de Perú que no lo conocía. No tenía ni idea ni cómo se llamaba el perro. Y en medio de la exposición, el criador llegó y me dijo ¿Tú eres Javier? Sí, mira, este es tu perro. Te toca entrenarlo, te toca presentarlo. Y fue un reto porque no conocía el perro, no sabía ni qué le gustaba. Venía a un país diferente, un clima diferente. Entonces fue un reto porque tuve que ingeniarme ahí con varias golosinas de diferentes sabores entre carne, perrito, pollo, cualquier cosa para que el perro me prestara atención, para que el perro se llevara bien conmigo. Y fue algo divertido, pero la pasamos super bien en esa exposición con ese perro. ¿Y al final lo lograste? Lo logró, el perro se hizo campeón cubano, ganó ese día la raza, fue al grupo, subió, fue un espectáculo el perro, sí. Buenísimo. ¿Y en tu caso? En mi caso me pasó con una cachorra negra, una cachorra negrita que se llamaba Pucca, muy linda, con muy buen carácter, pero igual, algo parecido a Javier, que tuve que asumir el entrenamiento muy previo ante la exposición. Y tuve que entonces ingeniarme para entonces establecer un vínculo más estrecho con ella, que no había el tiempo suficiente para establecer el vínculo social con el animal. Y aún así, superamos eso por el carácter de la perrita, que también ayudó, y pude presentar a Pucca en las mejores condiciones. ¿Has sentido temor alguna vez por pensar que ha habido alguna tarea, algo que no ha podido realizar? Bueno, temor sientes constantemente porque vives enamorada. Vives enamorada, entonces, si se te enferma alguno, se te cae el mundo. Se te cae el mundo. Y bueno, de estar en un evento, de tener un evento el otro día y estar en exámenes, y el tiempo es muy limitado, y entonces hacer peluquería a las 6 de la mañana y hacerlo muchas cosas corriendo porque el tiempo no te da. Claudia, ¿qué significa para ti pertenecer a este club de Pucca? Bueno, este club en particular es una gran familia. Nosotros todos los fines de semana nos reunimos para entrenar en el Parque de Talla Piedra. Nos hemos ido para eventos en Varadero, todos juntos en la guagua con los perros. Nos hemos hospedado todos juntos, por supuesto. Todo el tiempo juntos es una gran familia porque, ay, espérate, aguántame el perro aquí, cuídame el perro aquí que voy un momento al baño. Y los, mira, hoy no me voy a llevar el perro, ¿lo puedes dejar en tu casa? Ay, Dios. Y sin problema. Así es como funciona la familia del Pucca. Tengo entendido que tienen perros a todos los largos de la isla, miembros del club. Sí, tenemos en Cienfuegos, Mayabeque, Artemisa, La Habana, Matanza, tenemos ejemplares en casi todas las provincias. Así que ya han abarcado todo el territorio nacional. La masa canina ha crecido mucho con el trabajo de los criadores. Me alejo mucho porque verdaderamente es una raza hermosa y ellos transmiten muchísimo amor y muy nobles además. ¿Alguna recomendación? ¿Recomendaciones que quieras darle a las personas que quieran criar un Puc, que quieran tener un Puc? ¿Qué recomendación? Bueno, te voy a dar una recomendación general para cualquier persona que quiera criar un perro. Lo primero que tienes que hacer es conocer la raza, saber su historia, de dónde viene, para qué fue creada, cuáles son las enfermedades que padecen, su alimentación, todas esas cosas para poder hacer una crianza responsable. Y muy importante, muchas personas compran perros o adoptan perros para los niños. Tienen que enseñar al niño a respetar al perro y cómo cuidarlo. es un ser vivo, no un juguete. ¿Alguna recomendación a la hora de entrenar un perro como este, un Puc? Bueno, lo primero, no te digo, es vínculo. Le da mucho vínculo con el animal. Lo otro es tratar de que el entrenamiento sea un juego. Más allá de que vamos a enseñar reglas básicas de disciplina y de orden a nuestros ejemplares. Todo tiene que ser un juego. El perro tiene que estar lo más tranquilo posible, lo más alegre posible, lo más dinámico posible tiene que ser el entrenamiento. Siempre estar atento al ejemplar, dar golosina, premiar la conducta correcta y eso es lo que al final te va a dar el éxito con el perro. En el caso de Puc, sentar las bases de una obediencia de un perro equilibrado que después no solamente se quede en la pista, se quede en la exposición, sino que también ese entrenamiento le sirve al propietario en la casa, sirve al comportamiento que favorezca el comportamiento del animal en nuestro hogar. Qué bueno, entonces seguir aprendiendo de los Puc, de su entrenamiento y sobre todo de la energía, que es una cosa muy importante que hay que transmitirle al perro, al Puc y también al criador, a su dueño. Así que, súper feliz. Nosotros seguimos aquí conversando entonces en chico, con energía y nos tiramos una foto ahora. Sí. tenemos algunas formas de encontrarte en las redes, algún sitio en específico. Bueno, para cualquier persona que tenga una duda o que quiera saber de las razas, se puede comunicar conmigo a través de mi Instagram, que es cl.leiva03. cl.leiva03. Ahí me escriben por privado y respondo cualquier duda que tengan sobre la raza, cualquier cosa que quieran saber. Qué bueno, así que ya saben, no duden en buscar a Claudia y tienes alguna frase, algún eslogan con el que te identifiques, que quieras cerrar este momento y que los televidentes te recuerden. Bueno, no sé la fórmula de la felicidad, pero seguramente llevo un PUC. Así cerramos este momento, pon un PUC en tu vida y yo creo que todo será mucho más feliz. Seguro. ¿Verdad? Por lo menos más entretenido. Claudia, qué gusto haber compartido contigo este momento. Igual, cuando quieras estás invitada. Y qué bueno tenerte, aunque sea por los encuentros con la familia que te das más, compartir contigo, ha sido un momento maravilloso, gracias por regalarme esto, este momento con este pequeñín que es maravilloso. Estar en el programa Das Más para mí ha sido muy importante para que los jóvenes conozcan sobre la crianza de los perros, mi profesión y cómo cuidarlos. Y recuerda, siempre das más. si somos capaces de ir sin parar de soñar y nos vemos y echando hacia un lado el dolor del pasado y hacemos un presente diferente por hoy, y sus derechos y sus derechos de todos los rincones de todos los rincones del país. Claro que sí. Recuerda que esto es Das Más y aquí también pudieras encontrar tu historia. Nos vemos la próxima semana. Los esperamos. Chao. Das Más y a de huello con las maldiciones. Das Más con el sello de tus emociones. Arranca dependencias, impotencias, abstinencias, alto en ojo. Y nojos, y nojos, y nojos. Das Más y nojos, y nojos, y nojos. Das Más, Das Más. Das Más enjoy.